Hoy hacemos punta de picaña, imperdible, acompañada con su respectiva mandioca, esto va a estar de lujo Mira lo que tengo acá, es una punta de picaña, como ya dice el nombre, es la parte inicial de la tapa cuadril o la picaña, como también se lo conoce Estaremos sazonando con sal y pimienta, no te preocupes por la cantidad de sal, 50% se pierde esto, la carne absorbe solo lo necesario Llevamos a la parrilla a una temperatura aproximadamente en la cual la mano debe aguantar a la altura de la parrilla aproximadamente 7 segundos Vamos volteando debido a que el corte se va contrayendo a la par que se va cocinando Es importante ir volteando para que no se nos pase la cocción 45 minutos después retiramos, acompañamos con la respectiva mandioca infaltable en la gastronomía paraguaya Un dato importante, ver las fibras hacia donde van y cortar contra ellas para que el corte sea aún más tierno El punto en cuanto a cocción que quería de este corte es un término 3 cuartos, un término intermedio en cuanto a la cocción Mira lo que es, rosadito en la parte del centro del corte, esto indica que está bien jugoso, que el punto de cocción es el que queríamos Increíble, buenísimo, ideal para acompañar cortes de cocción prolongada que tengas, si haces una costilla, un vacío, que lleva su tiempo Esto puedes cocinarlo intermedio a eso, hacer una buena picada y disfrutar con la familia Gracias por seguirme siempre y nos vemos en una próxima preparación Gracias por ver el video